Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día participé en una carrera de obstáculos, una carrera llamada Desafío de Guerreros, que se celebró en Guernica. La prueba que nosotros elegimos era la de 12 kilómetros de recorrido con una gran diversidad de obstáculos. Así que a modo de comentarista quiero compartir con vosotros la carrera e ir comentando prueba a prueba. Así que sin más dilación, volvamos a la carrera. Bueno chicos, comenzamos con la carrera de obstáculos. Importante, si queréis hacer un buen tiempo, si queréis hacer un buen tiempo en la carrera, es importante salir de los primeros porque en cada prueba se formaba una cola de gente bestial, ¿vale? Muy importante. Este murito, digamos que era la primera prueba. Este murito estaba apenas unos metros después de la salida. Es un murito pequeño y como podéis ver ya hay personas que tienen problemas para pasarlo. Lo cual significa que en este tipo de pruebas se presentan personas de distintos niveles y distintos tipos de aptitudes, ¿vale? Físicas. Era un murito de nada y ya os digo yo que había bastante cola porque había mucha gente que había que ayudarla, que había que empujarla a lo que viene a ser de las piernas, poner una mano de apoyo y pasarla. Vale, nosotros fuimos, nosotros no fuimos a hacer tiempo, fuimos a disfrutarla, ¿no? Las pruebas e ir a un trote cómodo, el típico trote cochinero. La segunda prueba, pues bueno, era subir ese terraplén y lanzarte al barro. O sea, casi desde los primeros minutos impregnado completamente de barro. Lo cual, para mí, no venía mal porque hacía un calor bestial, ¿vale? Entonces venía bien. Tercera prueba, que estas tres estaban como muy juntas, ¿vale? Tercera prueba, reptar por debajo de una alambrada, ¿no? Con barro y tal. Y bueno, pues lo mismo. Mucha gente, todos ahí apelotonados y bueno, pues esperando, andando, esperando y bueno. Bueno, yo tenía la tesitura de que llevaba la GoPro en la cabeza, sin estar del todo muy bien sujeta. Por lo cual, siempre andaba un poquillo pendiente de la cámara, que no se me caiga para atrás, que no se me perdiese. En otras pruebas vais a ver que se me podía haber perdido en el agua. Y andaba un poquito lo que viene a ser preocupado, ¿vale? Aquí, bueno, pues agachando un poco más la cabeza de lo normal, por si se me enganchaba con la alambrada. Como podéis ver, bueno, estos son los amigos, éramos cuatro. Tote cochinero, así, tranquilamente. A disfrutarla, el ritmo de carrera, fuimos todo el rato muy despacio. Siguiente prueba. Abusaba mucho de las pruebas que vienen a ser de escalar, ¿no? Este, por ejemplo, este muro, a muchas personas le costó. Este muro sí que era más alto que el otro, pero bueno, un salto, un poco de tirón, de tirón vertical. Y un poco de destreza y pasabas, ¿no? Pero bueno, ya os digo que hay muchos niveles de personas en este tipo de pruebas. Distintos niveles de personas, de aptitudes físicas. Y bueno, pues este hombre, por ejemplo, pues le costaba, le ayudaban. Y bueno, al final es una experiencia bonita. Si quieres hacer un buen tiempo, lo recomendable es ir a otra tanda en la que solo participan gente que van a hacer tiempo. Y en esta, bueno, pues ir a disfrutar y tampoco ser excesivamente competitivo y ayudarte entre todos. Y bueno, otra vez, cayendo ahí al barro. Yo súper feliz, ¿eh? Yo lo que viene a ser mancharme e ir todo guarro, yo soy feliz, sí. Aquí, cuando empecé a meter las manos para trepar, había como una especie de pinchos, de zarzas y puestas ahí con mala fe, con mala hazaña. Otra, esto era subir a un contenedor. Vale, muchas pruebas tenían bastante altura, por lo cual el riesgo de caerte al ser tantas personas era grande. Y me extraña que supongo que hubo heridos, supongo siempre una mala caída, un tobillo, un esguince. Porque ya os digo que muchas pruebas, por ejemplo, aquí podéis mirar, podéis apreciar que miras hacia abajo, es un contenedor de estos altos. Una mala caída desde ahí, como caigas con el tobillo torcido, te puedes hacer una buena avería y te jodes lo que viene a ser el verano. Bueno, y bueno, aquí ya fue en el momento que ya nos quitamos mucha gente y a partir de aquí ya fuimos un poquito más despejados de lo que viene a ser personas, ¿no? En los obstáculos. Aquí ya fue, como era el inicio, pues estábamos todos muy, muy juntos. Y aquí ya, bueno, pues nos vamos los cuatro, tranquilamente. Y ya a partir de aquí las pruebas, mucho mejor, dejamos mucha gente atrás y por lo cual ya las pruebas era llegar y hacerlas prácticamente. Sin tener que esperar demasiado. Otra prueba de trepar, vale, el recorrido pasaba por partes urbanas y por partes rurales. Lo cual lo hacía bastante ameno porque cruzabas calles, luego te metían un poco lo que viene a ser por montaña, incluso por unos pequeños bosques. Vale, ahora llega un momento crucial de la carrera porque si veis mi colega, fijaos, fijaos ahora justo. Ahí, ahí. Pilla un socavón y se tuerce el tobillo. No se hizo nada, supongo porque tendrá buena flexibilidad en el tobillo, pero podía haberse jodido la carrera y el tobillo. Bueno, otra prueba que venía a ser pasar por debajo y luego aquí pasar, te enganchabas. La chica esta la hace muy bien pasar y meter el cuerpo, las piernas y para adentro. Y bueno, pues ahí están mis colegas. Y bueno, pues son pruebas que, a ver, no son difíciles, pero al final son muchas pruebas, son bastantes kilómetros, le echas unas cuantas horas y al final pues te vas cansando, obviamente, porque al final es una actividad que se prolonga mucho en el tiempo. Aquí empezamos a meternos lo que viene a ser un poco por bosque, lo cual venía genial porque hacía mucho calor y bueno, pues cuando pillabas un poco de sombra lo agradecías. Mirad, la carrera empezaba allí abajo y ya habíamos cogido mucha altura, ¿no? El recorrido subía por la montaña y llegaba casi hasta la cima, lo cual nos pilló mucha cuesta y al final se te cargaban un poquito las piernas porque el recorrido fue con mucha pendiente. Pero bueno, estaba genial, la verdad, combinaba muy bien lo que es la parte rural con la parte urbana. Aquí sin más, una prueba un poco tonta porque es pasar debajo de una red, no tiene más historia. Pero bueno, variedad de pruebas. Aquí podéis ver que seguimos lo que viene a ser subiendo, esto parece el típico prado de las vacas, ¿no? Vale, una telaraña que también mucha gente, complicaciones porque se movía, bueno, una prueba relativamente fácil, era trepar, además piernas y... y brazos podías usar. Sí que es verdad que era bastante alta, se movía un poco y bueno, aquí como podéis ver, la altura que coges. Lo que vuelvo a repetir, son pruebas que, ojo, que como se caiga alguno, se puede hacer una buena avería. Yo, sinceramente, no vi a nadie en ningún percance grave, pero se podía hacer cualquier persona una avería buena. Esta prueba, maldita, o sea, esta prueba la odié porque era muy larga, era mucho tiempo y tenías que llevar un saco, o sea, las piernas metidas en un saco, ¿no? E ir saltando y se hizo larguísimo, se te cargaban las piernas, era cuesta arriba, era excesivamente larga, era un poco coñazo porque tampoco era muy divertida. Y bueno, estos dos chicos eran dos piquinis, un saludo, fenómenos, que me reconocieron y estuvimos hablando. Muy majos esos dos muchachos que he dejado ahí atrás, estos dos, estos dos, estos dos son dos piquinis, que aquí les está diciendo, eh, saludad. Y bueno, muy majetes, me fui cruzando con ellos en varios puntos del recorrido y tal, y saludándonos y tal. Vale, siguiente prueba, bueno, no tiene mucha historia subir la receta y bajarla. Algunas eran un poco, pues no sé, como de relleno, ¿no? Mucho, mucho, mucho trepar, pero bueno, esto, no sé, complicación ninguna, ¿no? Y ya está, y bajar ahí. En parte está bien, ¿no? Que combinasen pruebas más difíciles con alguna más fácil espalda. Esta es la prueba bastante dura. Yo no sé usar las piernas, ¿vale? No sé usar las piernas, antes yo subí lo que viene a ser de completo pulso, ¿vale? Yo subí a pelo. Gracias a Dios. Entenó bastante las dominadas, por lo cual, pues bueno, subí sin excesivos problemas. Pero ya os digo que la mayoría de la gente usaban las piernas, y yo es que no sé usarlas. La técnica de usar las piernas es que nunca la aprendí, ¿vale? Y no lo sé, entonces yo tiré de fuerza, ¿vale? De fuerza. Así que nada, bueno, pues apañé como pude. Pero ya os digo que la mayoría de la gente utilizaba las piernas, ¿vale? Esta prueba me agobió muchísimo por el hecho de que había poco espacio entre el agua y las rejas. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo llevaba la GoPro aquí y tenía miedo de que se enganchase, se fuese hacia atrás y se perdiese dentro del agua que estaba oscura, no, lo siguiente. Era completo barro. Entonces aquí yo iba muy despacio y digamos que iba alejando mucho lo que viene a ser la cara de la verja. Por lo cual muchas veces, sin querer, me entraba agua por la nariz y me agobiaba un montón. Entonces este primer cacho lo hice súper despacio por eso, porque tenía miedo de perder la cámara y porque no podía acercarme demasiado a la valla. Por lo cual iba ahí, ahí por ejemplo me entró agua y estaba ahí como... La terminé, ¿veis? Ahí otra vez me puse como medio de lado porque ya estaba hasta las narices. Entonces, aquí ya salí del agua y le dije a un colega, toma la cámara, porque luego había otro foso similar. Se la tiré, porque es que era un coñazo pasar con la cámara, porque o la perdía o me agobiaba. Se la pasé y como podéis ver, vale, la pasé ahora al revés, sí, la pasé al revés, que como la pasé en la primera, era mucho más rápido y bueno, te impulsabas así y sin problema alguno, para que mi amigo no grabó, ahí salgo y nada, sin complicación alguno. Esta nos vino genial porque el agua estaba fresquita y nos refrescó. Es que hacía un día espectacular, muchísimo calor. Vale, esta prueba la falló un amigo mío, ¿vale? La falló un amigo mío, bueno, supuestamente le dolía el hombro y tal y no quería forzar. No te dejaban usar las piernas, ¿vale? Por lo cual tenías que trepar con la fuerza de los brazos. Había algunos tablones que eran excesivamente anchos, por lo cual, pues bueno, para muchas personas, supongo que esta prueba se les atascaría, ¿no? Se les atascó. Y bueno, tenías que pasar, girarte sin usar las piernas y solo con la fuerza de los brazos. A mí no me pareció excesivamente complicada, la verdad. Y bueno, mi colega creo que lo intentó un poco y desistió. Y bueno, pues le tocó hacer los burpees, que los acercaron un poco a los guarros sin esforzarse excesivamente. Luego vino, junto a la del saco de los pies, esta, igual odia más esta incluso. Porque esta fueron dos, sí, sí, repito, dos kilómetros con un saco de aproximadamente, a ojo, de ocho kilos. Pues dos kilómetros con el saco encima de las cervicales. Acabamos hartos. Vale, luego había ahí una de neumático, similar a la del saco. Bueno, otro murete. Vale, en estos muretes yo la única preocupación tenía era que no darme lo que vienen a ser las partes nobles, ¿no? Y bueno, luego llegamos con una especie de parking, de vehículos, en el que consistía en bajar estos muretes. Ibas al siguiente lado. Yo aquí ya iba andando, ¿vale? De hecho, podía pasar por debajo de la valla y a lo perro me metía por aquí para evitar lo que es agacharme. O sea, yo ya iba ya un poco ya a decir, estoy un poco hasta la polla ya de tantas pruebas. Y bueno, bajabas el muro, destrepabas, se agarraba bien porque tenía como una especie de salientes. Y luego, a la inversa, tenías que volver a subirlos y así sucesivamente como unas tres veces o cuatro, no sé. Se hizo un poco, esta se me hizo muy larga, un poco coñazo porque era para aquí, para allá, para aquí, para allá. Vale, luego leña para casa. Aquí consistía en coger lo que viene a ser un tronco de madera y similar a la del saco, te lo colgabas, pero esta fue mucho más corta. Esta, no sé si fue 500 o 600 metros. Otra soga, ¿vale? Pero esta no era vertical y podías usar las piernas, por lo cual esta se hizo muchísimo más liviana. Y luego bajar por aquí, que tampoco tenía excesiva complicación. Pero al final esto va sumando, ¿no? Va sumando y al final te hace meilla y obviamente te vas cansando. Vale, trepar como un monillo. Sí, aquí trepas como un monillo. Llegabas como a una especie de tronco, el cual te tenías que enganchar. Vale, aquí, por ejemplo, esta mujer tenía muchas complicaciones y aquí se lo estaba pensando como mucho, entonces me colé. Y bueno, básicamente, pues te colgabas de los brazos así, le enganchabas las piernas e ibas hacia delante. Aquí se me cayó la GoPro y la cogió un colega mío. Aquí, pum. Yo no me caí, o sea, se cayó. Ahí voy, ¿me veis? Como sigo ahí trepando de espaldas. Se me cayó. Yo creo que ni me di cuenta. Y bueno, pues no tenía excesiva complicación. Aquí ya te descolgabas, bajabas las piernas y estaba hecha. Estamos llegando al final. Esto era como una especie de U donde se patina. Y bueno, hay una rampa, ¿no? Y tenías que subir, te enganchabas. Y ya faltaba súper poco para acabar la carrera. Aquí ya teníamos ganas porque era básicamente la hora de comer y había hambre ya, porque hambre, un poco de sed. Porque sí que es verdad que durante la prueba no nos dieron excesivamente, muchas veces, con poca frecuencia nos dieron lo que viene a ser agua, ¿vale? Aquí, en la caída, le hice una segada a mi colega. Y bueno, vamos a llegar a la última prueba, que era la más difícil, que de hecho, si no la pasabas no tenías castigo, el tema de burpees. En todas las demás sí tenías castigo de burpees, porque era muy difícil, ¿vale? De cuatro amigos solo la pasó uno, otro ahí a media-media se la damos y los otros dos, incluido yo, no la pasamos. Yo viéndolo ahora, lo haría de otra manera y creo que podría pasarla, ¿vale? Te tenías que enganchar como una especie de lianas, ¿no? Te enganchabas a una, luego a otra, ¿vale? Yo ahora que lo analizo, yo pasé dos y me caí. Ahora lo analizo y ¿qué es lo que hice? Me enganchaba de una, me enganchaba de otra y me soltaba para agarrar esta. Ahora lo pienso y digo, tenía que haber traído esta, acercarla a mí, pegar el codo y soltar y agarrar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo me soltaba, ahí estoy, y aquí me solté, pero no la acerqué demasiado y me caí. Básicamente porque estaba así, separado, y solté esta para agarrar esta y de repente el peso, ¿no? Sueltas y caes. Ahora lo pienso y lo miro y digo, coño, si tú coges, cuando estás así enganchado, jalas y te acercas a esta, y cuando ya estás bien jalado y pegando el codo al dorsal te agarras, supongo que ahí aguantará lo que viene a ser mejor la mano. De todas formas, era la prueba más difícil, no tenía ni castigo, y bueno, y encima la última, cuando ya has hecho 50.000 pruebas de trepar, ya llevas las manos cansadas, había bastantes cuerdas, y bueno, pues esa fue la que fallamos, tres de cuatro, uno la pasó, y bueno, el otro se la podemos dar por válida, porque básicamente sí que la pasó, pero tocó un pie antes la red, y bueno, yo se la doy por válida. Entonces, bueno, pues ponle que dos de cuatro, pero esa obviamente, la inmensa mayoría de personas no la pasaron, porque realmente a mí sí se me hace bastante difícil, depende de tener bastante fuerza de agarre en las manos, sí, y es dificililla, esa es dificililla. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, como experiencia, pues obviamente al ir a pasar en modo cachondeo con los colegas y tal, pues muy bien, se hace bien, es una experiencia amena, lo recuerdas, lo hablas, durante la carrera, pues como íbamos a un ritmo despacio, pues íbamos hablando, y bueno, pues bien, está bien, además luego fuimos a la playa, fuimos a comer, y al final son experiencias con tus amigos y a las personas que les gusta el deporte, pues son experiencias bonitas, luego nos hicieron las fotos chulas, y son experiencias bonitas, yo sinceramente los recomiendo, nosotros no preparamos esta prueba, si eres una persona medianamente deportista, pues la vas a completar, y si no tienes los castigos con los burpees, si ni se te atasca alguna prueba, ¿no? Esta es la segunda que hago, ya hice la farinatos en Madrid, lo que pasa que aquella no la grabé, y esta es la segunda, tenemos ya como una especie de tradición, mis amigos y yo, de hacer una al año, con lo cual ya iré sacando más y contando mi experiencia. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado, os mando un saludo, un abrazo, y hasta luego.